El Tribunal Calificador de Elecciones en Chile proclamó oficialmente al líder de la coalición Chile Vamos, Sebastián Piñera, presidente electo del país andino, tras su triunfo en las urnas hace tres semanas, por lo que asumirá el próximo 11 de marzo el relevo de Michel Bachelet. En sesión solemne, el presidente del Tricel, Patricio Valdés, junto a los ministros del tribunal, firmaron el acta que oficializó a Sebastián Piñera como presidente electo y que ejercerá el cargo hasta el 11 de marzo de 2022. Piñera, quien volverá la moneda tras su primer gobierno en 2010 a 2014, ganó el enbalotaje a su contrincante de la gobernante nueva mayoría, Alejandro Gullier, con el 54.57 por ciento de los votos. Al encuentro asistieron autoridades nacionales como el Contralor de la República, el presidente de la Corte Suprema, los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, el fiscal nacional y representantes de las iglesias. Asimismo, Piñera estuvo acompañado por miembros de su familia e integrantes de su equipo de campaña más cercano, como Andrés Chadwick, Cecilia Pérez y Gonzalo Blumel. Por otra parte, en las últimas horas, el próximo presidente de Chile informó que dará a conocer su gabinete de gobierno una vez que termine la visita del Papa Francisco, quien estará en Chile entre el 15 y el 18 de enero. Notimex.